2000 Acura Integra Problema por el cual está aquí en el taller Viene siendo Que hay una luz en el tablero Ok Ahí está la luz encendida Ok, tiene La luz del SRS Que significa Bolsa de aire Estamos como primer paso Vamos a sacar los códigos Que pudiese tener este vehículo Ok, vamos a sacar los códigos Tengo aquí ya el escáner preparado Vamos a agarrar el vehículo Es un Acura 2000 Es un Integra Déjame chequear el número 6 2, 4, 6, 1, 4 Ok, ahí está 4 Airbag Manual Codes Only How to get codes Jam 2-pin service Connector behind Right lower corner Of the loud box SRS LAM Flashes Codes Ok, prácticamente se va a sacar un cable puente Que está a la altura De ahí de la guantera Va a haber un cable Va a haber un conector Color azul Que se tiene que puentear Ok Dice Turn key on Do not drive Vehicle must be zero while reading Codes On the next screen All available codes Ok, eso es para ver los códigos Que puede tener Ahí está la lista De los códigos Ok, entonces Ya tenemos la lista de los códigos Vamos a Hacer un bypass En el conector Que está marcando El escáner Un conector azul Que está debajo de la guantera Si vamos a encontrar ese conector Y lo vamos a puentear Con un paper clip Ok, vamos a Proseguir Hacer el puente Ok Se va a puentear ese conector azul Que está debajo de la guantera Viene cubierto Por este protector Color verde Ok Entonces ese Conector Tiene que ser puenteado Con un paper clip Posteriormente Abrimos el ignition switch Y empezamos a contar Los códigos Ok Así que vamos a puentear Ese Ese conector Hago lo por arriba Acá Donde se inserta bien Los conectores Donde termina ahí En los hoyos Bien hasta adentro Métalo Si entro bien Hasta adentro Ya Ok 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 Vamos a abrir el ignition switch Ya está puenteado Quítale la mano Ahí está Ok Vamos a empezar a contar Los flashes Que se van a ver aquí En la luz De la bolsa de aire Ahí está Vamos a enfocarnos A la bolsa de aire Guys Flash a uno Uno Y uno rápido Uno lento Y uno rápido Uno lento Y uno rápido Uno lento Y uno rápido Ahí está Uno lento Y uno rápido En otras palabras El código que está sacando Viene siendo el El código número uno Ok Ahí está Código Uno lento Y uno rápido Si fuera uno lento Y dos rápidos Entonces cambiaría el código El código está marcando Open in driver Airbag inflator Ok Ahí está Esta es la lista De los códigos Entonces Como siguiente paso Vamos a Agarrar un diagrama Vamos a agarrar un diagrama Para ver En qué condiciones Se encuentra El cableado Viuses Circuitos Módulo Y todo lo que tenga que ver Ahí en un diagrama Ok Aquí está el diagrama La computadora De la bolsa de aire En este diagrama Se alcanzan a observar Aquí Tres fuses Fuse 23 SRS Fuse 13 Fuel pump Fuse 25 Meter Hay tres fuses El fuse 23 Le pertenece A la computadora De la bolsa De aire Ok El fuse Número 13 Le pertenece A la bomba De combustible Y a la misma vez A la unidad De la bolsa De aire Ahí tenemos El pin 3 Y el pin Número 7 Que viene siendo Ignition Tiene que tener 12 voltios A la hora de abrir El ignition switch Y a la hora De que el vehículo Este andando El ultimo fuse Es el fuse 25 Es el de los medidores Fuse 25 meter 10 amperios Se va a encargar De encender La luz Es el fuse Fuse 25 Ok Se observan Las dos bolsas de aire Front passenger Driver's passenger Ok Están dos El driver Y el passenger Airbags Entonces El que nos está marcando Viene siendo Este Este problema De aquí La bolsa De aire Del lado Del conductor Pues aquí Se tiene que chequear El cableado El spring Y que haya continuidad Hacia la computadora También se puede observar Acá Que hay un cable azul Que va directamente Al data link connector Al Conector OBD2 Del escáner Se puede observar También que hay Otro Conector Acá El SRS Memory Erase Signal El Conector MES Que va a estar Under HUT I mean Under Dash Fuse Relay Bags Ok Este es un Conector Que se va a hacer Bypass Para borrar Códigos Y el Conector Que acabamos de Pontear Nosotros En el Cable Azul Que viene siendo El Service Check Connector El que Está En la Guantera Viene siendo Este de Acá Hay un Conector Para sacar Códigos Hay un Conector Para borrar Códigos Y hay un Conector Para sacar Códigos Con el Scanner En este Caso No está Ofreciendo Esa Función El Scanner Solamente Manual Ok Esto es lo que Trae este Circuito De las Bolsas De Aire Fusibles Computadora Conectores Bolsas De Aire Y el Indicador En el Tablero Así Que Como Siguiente Paso Ya que Hicimos un Reconocimiento Del Diagrama Vamos A verificar Que Estos Fuses Estén En buenas Condiciones Para Posteriormente Proseguir A llegarle Directamente A la Computadora A chequear Su Tierra Ok Y a chequear La continuidad De la Bolsa De Aire Del Lado Del Conductor Así que Vamos a Hacer un Testeo De Esos Fuses Guys Antes de Chequear Los Los Fusibles Aquí Vemos Un Conector Amarillo Ese Conector Amarillo Es el Que Vamos A Usar Nosotros Para Borrar Los Códigos Ok Igual Mediante El Proceso De Un Puenteo De Un Bypass Ahí Está Ese Conector Ese Conector En El Diagrama Es El Que Viene Apareciendo Con Esos Dos Cables Verdes El Que Dice Memory Erase Signal Ahí Está Green En Green Que Vienen Siendo Estos Dos Cables Green En Green Ahí Está Estos Dos Cables Se Tienen Que Pontear Para Borrar Los Códigos Y El Cable Que Hice Service Check Connector Es El Azul Que Puenteamos Y El Cable Light Blue En El Pin Número 6 Del DLC Viene Siendo El Conector Del Del Scanner El Conector Del Scanner En Este Carro Se Va A Ubicar A Un Lado Del Estéreo Va A Estar Ahí Abajo De La Guantera Más O Menos Y Ahí Va A Estar Ese Pin Número 6 De La Computadora De La Bolsa Aire Hacia El Conector En Caso De Que Ofreciera Esta Compute Códigos A Través Del Scanner Entonces Vamos A Chequear Esos Fusibles Fuse 13 23 25 Ok Aquí Está Ya La Caja De Fuses Vamos A Chequearlos El Fuse 13 Es Este De Aquí Hay Corriente Recuerden Tiene Caer En Los Dos Lados Y Hay Corriente Aquí También Fuse 23 Viene Siendo Este De Acá Arriba Hay Corriente Ok Y Hay Corriente Y Por Último El Fuse 25 Viene Siendo Este Hay Corriente Y Hay Corriente O sea Fusibles No están No están Abiertos No están Quemados El Fuse Está En Perfectas Condiciones Aquí Lo que Se Tiene Que Hacer Como Siguiente Paso Ir A la Computadora Y Chequear Que Le Estén Llegando Esas Corrientes A La Computer Ok Puesto Que Está Marcando Que Está Una Bolsa De Aire Reventada O Ya No Tiene Su Resistencia Adecuada Entonces Antes De Hacer Esto Les Voy A Explicar Cómo Va A Funcionar Este Sistema De Bolsa De Aire Guys Aquí Tenemos El Mismo Diagrama Que Hace Un Rato Les Expliqué Cómo Va A Trabajar Ok Cuando Nosotros Vamos A Trabajar Con Una Computadora De Bolsas De Aire SRS Unit Ok Tenemos Que Tener La Precaución De No Golpear En Este Caso Del Acura Y Hondas De No Golpear Cercas Del Módulo Con El Switch On Ok Si Nosotros Golpeamos Cercas En El Interior De La De La Computadora Esta Lo Que Se Conoce Como Un Impact Sensor Es El Sensor De Impact El Que Detecta Un Golpe Entonces Al Detectarse Un Golpe Este Sensor De Impacto Le Tiene Que Entrar Corriente Under Dust Fuse Rail Los Fusiles Que Acabamos De Chequear Para Que Pueda Trabajar Este Sensor De Impacto Y Mandarle Una Señal Al Microprocesador De La Computadora Una Vez Que La Computadora Agarro Ese Esa Información Del Impact Sensor La Computadora Va A Disparar Lo Que Vienen Siendo Las Bolsas De Aire Ok Aquí Viene Siendo El Trigger Circuit Ok Incluyendo También A Los Seating Sensor En Caso De Que Que Sensores En Los Asientos Aquí Están Las Dos Bolsas De Aire Ok Tenemos También Aquí El Indicador De La Bolsa De Aire Tenemos Aquí El Service Check Connector Donde Se Sacan Los Códigos El Memory Erase Signal El Que Se Puentea Para Borrar Los Códigos Y El Data Link Connector Ok Tenemos El Ground De La Computadora Y Tenemos La Corriente De Esos De Esos Fusibles Así Que Prohibido Golpear A La Altura Prohibido Golpear A La Altura De Este Módulo Puesto Que Hay Un Sensor De Impacto Que Puede Hacer Que Las Bolsas Estallen Ok Entonces Aquí Tenemos Power Supply Circuit Impact Sensor El Microprocesador Memory Circuit Data Link Circuit Trigger Circuit Y Las Bolsas De Aire Ok Más Más O Menos Así Es Como Va A Funcionar Este Sistema Ok Guys Antes De Meternos A Inspeccionar El Cableo De La Bolsa De Aire La Bolsa De Aire Va A Estar A Esta Altura A Un Lado Del Pedal De Aceleración Yo Ya Lo Tengo Quitado Los Tornillos Para Hacerlo Un Poco Más Rápido Que Lleva Dos Tornillos Uno Se Va Extraer Este Cover Que Está Aquí Ok Y Ahí Va A Estar El Conector De La Bolsa De Aire Ahí Va A Estar El Módulo De La Bolsa De Aire Ok Y Aquí Van Estar Los Pins De Contacto Que Se Van A Revisar Ok Entonces Recuerden Antes De De Hacer Cualquier Maniobra En Este Módulo Se Tiene Que Desconectar La Batería Primero El Negativo Después El Positivo Mínimo Unos Tres Segundos Para Desconectar Esta Este Conector Del Módulo De La Bolsa De Aire Y Que No Haga Algún Problema En Que Puede Explotar La Bolsa De Aire En Algún Problema De 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 Efectos Del Módulo Entonces Vamos A Deshabilitar Por Completo Ese Módulo Dejándolo Sin Negativo De La Batería Recuerden Primero Es El Negativo Y Después Es El Positivo Así Que Vamos A Remover Esa Batería Para Que No Haga Corriente Aquí Lo Dejamos Tres Minutos Sin Corriente Para Que Se Descarguen Los Condensadores Internos Que Pueda Tener Ese Módulo Un Condensador Interno Cargado Puede Hacer Que Desprenda Energía Corriente Voltaje Ese Módulo Y Así Haga Una Explosión Una Bolsa De Aire Así Que Para Mejores Resultados Desconecten La Batería Ok Ok Guys Aquí Estamos En La Computadora Ok Ya Se Desconectó Como Ustedes Pueden Observar Tengo Que Yo Ya Desensamblado Aquí Parte Del Volante Bolsa De Aire Por La Razón De Que No Quiero Hacer El Vídeo Muy Largo Este Es El Conector De Lo Que Viene Siendo El Módulo Como Se De Dice Está Detrás Ahí Está El Módulo Vamos A Checar Continuidad Ok Vamos A Poner Nuestro Multímetro En Continuidad Ok Ahí Está El Multímetro En Continuidad Cuando Se Vamos A Checar Continuidad Del Circuito Del Conector Hacia La Bolsa De Aire Hacia El Conector De La Bolsa De Aire Ya Estamos Aquí En El Conector De La Bolsa De Aire Viene Siendo Este Ok Vamos A Checar Continuidad De Aquí Hacia La Computadora Ok Así Que Vamos A Proseguir Hacer Esa Prueba Guys Aquí Está Vamos A Bajar El Conector Por Aquí Abajo Ok Entonces Yo tengo Allá Una Punta De La Señal De La Bolsa De Aire Vamos A Chequear Que Hay Continuidad Aquí En Uno De Estos Dos Orificios Ok Ya Se Insertó En El Primero No Hay Nada En El Segundo No Hay Nada Tampoco Guys Ok No Hay No Hay Continuidad Ok Como no hay Continuidad En ese Cable Se va a Sospechar De un Circuito Abierto Así Que El Siguiente Conector Viene Siendo Aquí Guys El Del Clock Spring Que Está Detrás De La Bolsa De Aire El Clock Spring Viene Siendo Lo Que Está Detrás De Aquí Guys Este Conector Es Del Clock Spring Ok Entonces Ese Conector Se Va A Chequear Continuidad De Lado A Lado De Este Conector Amarillo Que Está Ahí A Este Conector Otra Vez Amarillo Fácil Le vamos a dejar Hacia Atrás Ok Y Ahí Está Ok Tienen Su Desenganchador Así Ok Ahí Está Entonces Vamos A chequear Continuidad De Estos Dos Ok De Aquí Allá Para Ver Si El Cableado No Está Abierto En Algún Punto Ya Sea Clock Spring O Ya Sea Del Arnés Hacia La Compil Así Que Vamos Chequear Continuidad Guys Ahí Está Ahí Ahí Está Ok 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 No hay Nada Guys De Lado A Lado Yo Tengo Aquí La Punta No Hay Nada Y La Otra Ya Está Aquí Metida Ok Vamos A La Otra Punta No Hay Nada El Multímetro No Está Marcando Nada Ok Ahí Está No Hay Nada No Hay Continuidad Ok Así Lo Estamos Viendo Nosotros Desde Aquí Vamos A Chequear Otra Punta Ok Ahí Ahí Hay Continuidad En Una Punta Si Hay Continuidad Excepto En La Otra Guys Ok Ahí Como Ustedes Pueden Observar Hay Una Punta Hay Continuidad Ahí Está Vamos A Voltear Esta Al Otro Extremo Ok Ok No Hay Nada Una Punta Si Tiene Continuidad La Otra No Tiene Continuidad Ahí Se Puede Ahí Se Puede Observar Problema No Va A Ser El Módulo El Problema Viene Siendo El Clock Spring Ya Hemos Cambiado Aquí Varios De Estos Parece Que Ahí Hay Otro Video De Entonces Aquí Lo Que Se Tiene Que Reemplazar Es La Parte Esta Del Clock Spring Ok Puesto Que Hay Una Línea Abierta De Un Lado Del Conector Hay Un Circuito Abierto Ok Ok Aquí Viene Ahí Está Ahí Entra Y Ese Cableado Viene Aquí Guys Aquí Viene Entonces Nuestro Diagnóstico Hasta Ahorita Por el Momento Está Concluyendo En El En El Clock Spring Ya En El Clock Spring Y Vamos A esperar A ver Que nos Dice El Cliente Guys A ver Que Que Solución Nos Da O Lo Repara No Lo Repara Consigue La Parte No La Consigue Vamos A ver Que Así Que Vamos A Esperar A llamarle Al cliente Y A ver Que Contestación Nos Da Ok Guys El Cliente Se le Aviso Y Dio Banderazo Para Para Que Le Cambiéramos El Clock Spring Ok Ya Lo Ya Lo Tenemos Aquí Usado No Es Nuevo Se Va A Poner Este Usado Ok Entonces Vamos A Procedir A Sacar El Volante Vamos A Quitar El Torneo Del Centro Ok Procuren Todo El Se Puede Reventar El Nuevo Clock Spring Que Van A Instalar Así Que Llantas Bien Derechas Volante Bien Derecho Y Quitamos El Torneo De Aquí Del Centro Ok Ya Lo Tengo Aquí Todo Listo Para No Ser Tan Largo El Video Ok El Volante Prácticamente Ya Está Está Flojo Ahí Está Ok Antes Antes De Procedir A Sacarlo Vamos A Hacer Una Una Ligera Marca Por Si Las Dudas Vamos Hacer Una Marca Ahí Está Nuestra Pequeña Marca De Referencia Ok Ahí Está Más O Menos Para Que Se Den Una Idea De Cómo Va A Salir El Volante Ok Vamos A Sacarlo Ok Ahí Está Ya Salió El Entonces Aquí Nos Está Poniendo Una Marca TAP Que Esta Señal Tiene Que Ir En La Mera Parte De Hasta Arriba Centrico Guys Ok Entonces Ya Nomás Nos Queda Quitar Uno Dos Tres Tornillos Así Que Vamos A Remover Tornillos Pero Antes De Remover Los Vamos A Agarrar La Pieza Que Nos Trajeron Ok Aquí Está Esta Pieza Es Usada Guys Esta Pieza Es Usada Y Un Error Muy Grande Aquí Al Mandar Esta Pieza Ya Está Descalibrada No Está Seteada Como Debe De Ponerse Guys Cuántas Vueltas Tiene A Izquierda Cuántas Vueltas Tiene A La Derecha No Se Sabe Porque Ya Está Descalibrada Lo que Vamos A Hacer Nosotros Vamos A Tratar De Contar Las Vueltas Ok Vamos Tratar De Contar Las Vueltas Para Tratarlo De Dejar En El Mero Centro Ok Así Que Voy A Contar Las Vueltas Ok Para Que Este A La Mitad Un Ejemplo Son Cinco Vueltas Vamos A Dejar La A Dos Vueltas Y Media Y Esta Mar Que Quedar En Dos Vueltas Y Media Así Como Está Aquí Ok Porque Son Cinco Vueltas Completas Hacia La Izquierda Cinco Vueltas Completas Hacia La Derecha Y Ahí Se Atranca Si Ustedes Le Dan Más De Cinco Vueltas Revientan El Clock Spring Internamente Así Que Por Eso Es Bien Importante Cuando Se Va A Comprar Una Parte De Este Tipo Usadas Sepan Que Hay Mucha Probabilidad De Que Si No Se Pone Bien Como La Están Extrayendo Se Va A Reventar El Clock Spring Así Que Vamos A Hacer Esos Procedimientos De Ajuste Aquí En El Usado Y Posteriormente Quitamos El Nuevo Perdón El Que Ya Está Aquí Defectuoso Ok Ya Se Setearon Las Vueltas Ok Así Es Como Se Va A Poner Ahí Está Céntrico Ya Se Contaron Las Vueltas Igual Tiene Dos Guías Aquí En El Centro Ustedes Pueden Observar Tiene Dos Guías Una Prueba Más Antes De Instalarlo Vamos A Corroborar Que Este Clock Spring Está En Buenas Condiciones Puesto Que Es Usado Recuerden El Que Está Ahorita Puesto En El Vehículo No Tiene Este Circuito Continuidad Ok Así Que Ya Tenemos Aquí Nuestro Osciloscopio En Continuidad Acuérdense Ok Así Que Vamos A Chegar Continuidad De Punta A Punta Para Ver Si Clock Spring Está En Buenas Condiciones Así Que Como Siguiente Paso Vamos A Hacer Esta Prueba Ok Si Hay Continuidad De Aquí Aquí En Un Cable Vamos A Cambiar De Cable Vamos A Cambiar Lo De Cable Tenemos Que Chequear Los Dos No Nomás Uno Porque El Otro Tenía Un Cable Abierto Ok Ya Lo Cambiamos Ahí Está Y Ahí Está Así Que Por Ese Lado No Nos Vamos A Preocupar Ya Simplemente Instalamos El Clock Spring Y Vamos A Ver El Resultado Ok Ya Se Instaló El Nuevo Clock Spring Ya Está Tiene Cinco Vuelta Acuérdense Se Va A Regresar Todo Hacia Su Izquierda Y Van A Contar Dos Vueltas Y Media Por Decirlo Así Esta Marca Quedó Aquí Van A Contar Media Vuelta Aquí Y Después Dos Más Una Dos Y Ahí Donde Quedó Centricamente Ahí Se Va A Poner Ok Puesto Que Todo El Total De Vueltas Son Cinco Las Llantas Tienen Que Estar Derechas Hacia El Frente Recuerda Ok Derechas Hacia El Frente Y Este El Volante Centrado Igual Y Esta Parte Que Hice TAP Tiene Que Ir Arriba Ok Así Que Vamos A Ensamblar El Volante Ok Guys Algo Que Se Me Estaba Aquí Pasando Es De Que Hay Dos Guías Estas Dos Guías Este De Aquí Arriba Y Este De Aquí Abajo Tienen Que Entrar En La Parte Trasera Del Volante Así Como Se Está Mostrando Aquí Atrás Para Que Lo Puedan Poner Bien No Traten De Ponerlo A La Fuerza Porque Van A Quebrar El Spring Ok Así Que Vamos A Continuar Ok Ya Se Acabo De Instalar La Bolsa De Aire Ya Se Armaron Todos Sus Conectores Todos Los Procedimientos Se Hicieron De Acuerdo A Las Especificaciones Del Fabricante Así Que Vamos A Echar Andar Este Vehículo La Luz De La Bolsa De Aire Abrimos El Ignition Switch La Bolsa De Aire Está Acá Voy A Encenderlo Y Ahí Está Guys Ok Así Que Ya No Nos Queda Dar Un Road Test A Este Vehículo Dale Una Vuelta En Carretera Para Concluir Con Este Video Guys Así Que Los Espero Para La Siguiente Reparación Que Se Vaya Hacer Aquí En El Taller Recuerden Suscríbanse Compartan Estos Videos Echen De Ganas Si Tienen Alguna Pregunta Algún Comentario O Algo Ahí Me Lo Dejan Ahí A Saber Si Quieren Algún Tipo De Video De Algún Sistema Igual Recuerden Que Nosotros Estamos Trabajando Con Lo Que Va Saliendo Y Así Que Me Han Pedido Muchas Veces Sacar Videos De Transmisiones Sacar Videos De Suspensiones Electrónicas Desafortunadamente Ahorita No He Tenido Ningún Caso De Esos Pero Les Aseguro Que En Cuanto Tenga Uno Voy A Hacer Un Video Para Darles Ahí A Conocer Los Procedimientos De Reparación Así Que Den Like Suscribanse Dejen Sus Comentarios Y Los Espero Para El Siguiente Video